¡Hola, hola! ¿Cómo han estado ustedes? Tercer hábito de esta serie maravillosa que estamos llevando a cabo. Los padres buenos corrigen errores. Los padres extraordinarios enseñan a pensar. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido con los hábitos? Mira, quiero decirte algo. Hay mucha gente que nos ha estado escribiendo, preguntando sobre la ampliación de estos temas. Por el tiempo, porque el tiempo es oro en las redes sociales y no podemos tomar mucho tiempo, estamos dejando abajo en el link los blogs con el artículo, el documento completo que tú no puedes dejar de leer. Ese material es para ti, es gratuito. Yo no te lo puedo compartir todo acá, pero si tú eres un padre extraordinario, vas a hacer la tarea juiciosa. Revisa en cada uno de estos videos en la parte de abajo del link. Entra, vas ahí a nuestro blog, en nuestra página web, y vas a encontrar todo el artículo completo. Lo vas a poder compartir en tus redes sociales, vas a poderlo tener para que aprendas más. Así que aquellos amigos que nos están llamando y escribiendo diciendo queremos más información, la información está en el link de abajo. No te lo pierdas. Vamos entonces a este tercer hábito. Este hábito de los padres extraordinarios, ¿cómo contribuye al desarrollo de los hijos? Estamos viendo, enseñarles a pensar. Número uno, les enseña conciencia crítica. Número dos, pensar antes de reaccionar. ¿Cuán importante es esto? Porque hoy en día actuamos sin pensar. Pero este hábito de padres extraordinarios ayudará a que tu hijo pueda pensar antes de reaccionar. Y el que piensa antes de reaccionar, nunca pierde. Les va a enseñar fidelidad. Este hábito de un padre extraordinario les va a enseñar honestidad, capacidad de cuestionar y responsabilidad social. ¿Saben? Hoy en día los padres y las madres, pues por lo que hemos traído de nuestros antepasados, de nuestros papás, nuestros abuelos, nos hemos enfocado solamente en corregir fallas, 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 colocar reglas, manuales, mandar, mandar, viejos enojos, conocidos sermones, que definitivamente, queridos amigos, no funcionan. Pero sí están desgastando la relación entre tú y tu hijo. ¿Ya has probado? Ese hijo adolescente, ¿cuántas veces le has querido decir algo? Le llama la atención, le gritas, le dices, ¿y te hace caso? Y si está pequeño, hoy en día los pequeñitos son tremendos. No obedecen fácilmente. Usted les puede sacar la correa y no les importa. Pareciera que estuvieran preparados para un campo de entrenamiento donde los torturan y a pesar de que tú les estés dando, ellos no ceden. ¿Qué hacer ante esas situaciones? Bueno, por favor, no pensemos más en corregir errores, sino por favor enseñarlos, enseñarlos a pensar. Un padre extraordinario enseña a su hijo a pensar. ¿Conoce un padre extraordinario el funcionamiento de la mente para educarlo mejor? Qué importante que tú leas más sobre el desarrollo de la mente. Y este tema del cerebro, el tema de los pensamientos, las emociones, es un tema que nunca ha de acabar. Hasta el día de hoy se sigue estudiando sobre el cerebro, sobre la mente. Por eso, constante, constante capacitación. Debes conocerlos para poder educar esa mente mejor. Están conscientes de que hay que ganar primero el territorio de la emoción antes que ponerse a dar sermones. Para después ganar el tema de los pensamientos. Y en último lugar, conquistar los suelos conscientes e inconscientes de la memoria. Que es allí donde está la caja de secretos de la personalidad de tu hijo. Te voy a colocar un ejemplo puntual. Tú le dices a tu hija de 16, 17 años, vamos a pensar en un adolescente, vamos a ponerle pepita. ¿Te parece que le coloquemos pepita para no ofender a nadie? Pepita, le dices tú como papá, necesito que por favor la sala me la dejes limpia, adecuada, porque el fin de semana necesito trabajar en mis proyectos. Tú le dijiste una vez eso a Pepita, ¿cierto? Normalmente cuando Pepita no obedece, ¿qué haces tú? ¿Cuándo vas a recoger? ¿Cuándo vas a recoger? Comienza el sermón, comienza la cantaleta, comienza el cansancio y comienza a distorsionar la relación como lo dijimos al principio. Espérate, ¿qué debe hacer un padre que en vez de regañar, que en vez de corregir errores, se enseña a pensar? Vas a corregir y vas a dar una orden, pero vas a llevar a pensar a tu hijo o a tu hija. Entonces tú le dices Pepita, una sola vez, necesito que por favor recojas todo esto de la sala que has dejado, por favor, porque el día sábado o domingo tengo un proyecto que llevar a cabo y necesito esto limpio. Miércoles, jueves, viernes en la mañana y Pepita parece que se hizo la loca. No le digas nada. Viernes 5 de la tarde viene y te dice, papá, voy a ir al cine con mis amigas. Por favor, me prestan las llaves del carro para yo poder ir con ellas. En ese momento llega el instante de enseñar. Pepita, pero hace tres días atrás te pedí el favor de que limpiaras y no has limpiado. Así que por favor llama a tus amigas e infórmales que te vas a demorar un poco más porque una tarea que debiste haber hecho hace tres días atrás no la has hecho. Dale esa orden y no digas más. Dilo en un tono suave, así como te lo he dicho. Date la vuelta y sigue tu camino. ¿Sabes qué va a pasar con Pepita? Pero papá, no seas así. Mis amigas, yo lo hago cuando venga. Ay, necesito tiempo con ellas. Pepita querida, hija querida, yo necesito tiempo para hacer mis proyectos y te di una orden y no quisiste hacerlo. Así que definitivamente no hay nada. Tú quieres en esta casa que te demos, en esta casa se aporta también, se da y se obedece. En ese momento lo más probable es que la actualidad de la juventud de hoy salga corriendo, azote su puerta y se moleste. No le digas más. Ella tendrá que reflexionar y entender que la próxima vez tendrá que obedecer a papá. Porque hoy ya pasará la vergüenza, roche, temor, dilo como quieras en el país que estés, de tener que whatsappearle a sus amigas y decirles, tómense ustedes solas las fotos del Instagram porque no puedo ir al cine. ¿Tú crees que le va a decir que el papá la ha castigado o no le ha prestado las llaves? Es importante enseñarles por lo tanto entonces a pensar. Cuando usted le abre la boca para repetir las mismas cosas, escúchame, vas a detonar un gatillo inconsciente que abre allí determinados archivos de la memoria donde se guardan las viejas críticas. ¡Wow! Eso es como la Tercera Guerra Mundial. Y tus hijos adivinarán todo lo que usted les va a decir. Sí, papá, el sermón es siempre el mismo y en la mente, aquí, en el consciente del hijo, es lo mismo. Se armarán y ¿sabes qué harán? Se defenderán. En consecuencia, lo que tú digas no tendrá eco dentro de ellos, no generará un momento educacional y este proceso es inconsciente. Papá, mamá, las reglas son buenas para arreglar computadoras. Decir, haga esto, haga aquello, sin explicar las causas, sin estimular el arte de pensar, produce robots y jóvenes no pensantes. Un 99% de las críticas y de las correcciones de los padres son inútiles. Escúchalo, un 99% de esas críticas y correcciones que hacemos sin llevar al hijo a pensar y a reflexionar son inútiles. No influyen en la personalidad de los jóvenes. Además de no educar, generan más agresividad y distanciamiento de ti. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, Juan Felipe? Es muy fácil decirlo tras las cámaras, es muy fácil tú decir eso, pero hágalo. A ver si usted tiene una hija adolescente. ¿Qué hacer? Pues, sorprendámonos. ¿Sorprenderlos? ¿Cómo? Sorpréndelos. Muy bien. Sorprender a los hijos es decir cosas que aquellos no esperan. Reaccionar de un modo diferente ante sus errores, superar sus expectativas. Por ejemplo, si tu hijo acaba de levantarte la voz por una orden que tú le has dado y se ha puesto de altanero porque cree que por tener una generación siglo XXI con toda la inteligencia artificial puede gritar más en la casa. Ahora, ¿qué hacer? Ah, él está esperando que usted grite igual o lo castigue. Pero, ¿qué tal nos sorprendemos en lugar de eso? Usted en principio se calla, como el ejercicio que te dije ahora, se relaja y después le dice algo que lo deje pasmado. Como por ejemplo, yo no esperaba que me ofendieras de esta manera. Mira, a pesar del dolor que me has causado, te amo y te respeto mucho. ¡Guau! Tú te imaginas que tu hijo está esperando que tu reacciones igual que él y siempre lo has hecho y ya has activado ese gatillo que te dije ahorita. ¿Qué tal si tú tomas aire y cuando él reacciona así en vez de tu reaccionar actúa de esta manera? ¿Será que para pelear se necesitan dos? Se necesitan dos. Después de decir estas palabras mágicas, el padre se va de la escena, sale de la escena y deja al hijo que piense. La respuesta del padre sacudirá los cimientos de su agresividad. ¿Sí ves? Ese tercer hábito enseña a corregir menos o a corregir errores, que es lo importante hacerlos, pero enseñándoles a pensar. Haz tú la tarea, haz el ejercicio, pruébalo, porque los buenos padres le dicen a sus hijos, tú estás equivocado. Pero los padres extraordinarios dicen, ¿qué te parece tu comportamiento? Los padres buenos dicen, volviste a fallar. Los padres extraordinarios dicen, piensa antes de reaccionar, hijo o hija. Los padres buenos castigan cuando los hijos fracasan, les dan la espalda cuando no hacen su voluntad. Qué triste. Los padres extraordinarios los estimulan a hacer de cada lágrima una oportunidad de crecimiento. Tu hijo tendrá que llorar, tendrá que sufrir por las decisiones y consecuencias que pasen. Permite que eso sea un momento de enseñanza y aprendizaje. Nos vemos el día de mañana con un nuevo hábito. Y no te olvides, entra al blog porque encontrarás mucho más material. Y comparte esto a algún familiar amigo, yo creo que le servirá. ¡Nos vemos!